Esta es... ¡Gracias! ¡Ay! ¿Quién le reza a Jesús o en su oliva? ¡Dame tu aliento, Cristo de los gitano! ¡No puedo crezar, no puedes ser tú! Que cada barrio tiene un padre, al que nunca deja de adorar Y cada uno tiene su bella estampa Su escapulario, cada cual que lo guarde Que sus miradas, aunque sean diferentes Cada uno con sus gritos, pero... Todo con el mismo padre ¡Gracias!